¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están? Sí, viernes de What The Fact Show porque acaba de salir el nuevo trailer oficial de GTA 6 en la vida real ¿Y de dónde nos llega? ¡Do Brasil! Así es, GTA 6 será en Brasil Y la verdad que se ve increíble Cuando yo digo que el brasileño es el mejor marketer del mundo, es por causa de esto ahí, se liga Créditos CJ Bodybuilder Oficial ¿Está bien? ¿Estás picando? Estoy demasiado cómodo, CJ Voy a pedir algo para comer ¿Qué tal? Sí, hombre, sí, sí, es bueno ver que te vayas No homie, no? Oh my god, lo viste, lo viste, lo viste? Es increíble, 10 de 10 Miren estos graficazos, ese salto realista Como abres la puerta de los autos Y hasta los peatones son reales Denle el goti de una vez Si, 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 ya sé, claramente este video no es el trailer de GTA 6 Pero esta super bien logrado Tiene todos los movimientos del GTA San Andreas Hasta cuando manejas Sabía que estos brazucas tenían talento, pero no tanto Ya no solo andan haciendo sus pegadiñas por la calle Muy bien, Brasil Pero eso me puso a pensar Que tan aburrido tienes que estar para crear GTA en la vida real O sea, es una simulación de un videojuego que a la vez es una simulación Estamos en una simulación Yo lo entiendo, pero lo que sí sé es que los niños los van a jugar ¿Por qué? Bueno, porque los niños de ahora están cada vez, bueno, más raros ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Quiénes son estos niños asesinos ninjas? Pueden desarmar un arma de fuego como si fuera un lego ¿Qué les pasa? Sin así se está tomando bien en serio esto en la tercera guerra mundial Y sí, tenemos más niños raros Pero antes de continuar ¿Están aburridos de solo tener una fuente de ingreso? Porque tengo algo que les va a sacudir al mundo financiero ¿Alguna vez has querido ganar dinero sin invertir un solo centavo? ¡Por fin es posible! Conozcan a RoboForex Un corredor de confianza que lleva más de 12 años en el mercado RoboForex tiene un programa de afiliados que les permitirá Obtener ingresos adicionales sin mover un dedo Solo tienes que atraer clientes a RoboForex A través de tus redes sociales, sitios webs o foros o consejos personales Y cada vez que un cliente se registre y comience a operar ¡Tú ganas! ¡Pero eso no es todo! RoboForex paga más del 70% de sus propios ingresos como comisión Y deposita el dinero en su cuenta diariamente ¡Así de fácil! Así que ¿Qué están esperando? Regístrense a través del enlace de la descripción de este video Y prepárense para tener una segunda fuente de ingresos sin preocupaciones Así que vamos a sacudir el mundo financiero juntos Si no lo sabes, ahora lo sabes Bueno, ahora sí, ¿Dónde están los niños raros? ¡Feliz día del amor a la amistad! ¡Que se la pasen muy bien en este día! ¡Los queremos mucho! ¡What the fucking fuck! ¿Qué me lo tiró en el río? ¿Qué tipo de mano es esa? No sé si me está dando el pulgar para arriba O me está dando el símbolo de la paz ¿Qué les pasa? Aparte de raros, ¿Ahora también están mutando? ¡Mira este ejemplo! ¡Fuck! ¿Cuántos años estás? No puedo decirlo, pero es la verdad Y si no lo sabes ¡Ahora lo sabes! Bueno chicos, este último video es digno de What the fuck show Porque la verdad, ni yo sé lo que pasa en este video Así que solo míralo ¡Ahora lo tienes! ¡Ya está al de claro! ¡Mmm! Da fucking fuck ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de furros drogadictos hacen esto? Al comienzo pensé que era un monstruo del pantano Pero terminó siendo un furro sumiso ¿Estos chicos no tienen autoestima o qué? Mira, está bien que tengas tu fetiche y todo Pero no te tienes que humillar de esta manera ¿Y por qué carajo lo grabarías para salir en WTF Show? ¿Qué les pasa? Esto ya se degeneró mucho Pero por favor, deja de estar vistiéndote como Poodle Y humillándote a ti mismo Si no, te voy a meter tremendo bitch-lap para que te desahueves Como yo me tengo que desahuegar Porque este martes estaré en los Squid Craft Games 2 de Rubius Sí, estoy invitado a este gran torneo Así que si me quieres apoyar Mi Twitch está en la descripción de este video Y el martes arrancamos con los Squid Games Ojalá que ganemos esos 100 mil dólares Pero bueno chicos, como siempre Yo soy Mox Nos vemos este domingo también en WTF Show Y si no lo sabes Ahora lo sabes ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.